para conducir este nos mantenemos en esa pero nos amamos que pena me daría no tenerte en mi vida no importa si está lejos siempre te siento presente yo estoy pendiente a ti frecuentemente cuando estoy en la calle resolviendo mi problema es para nuestro futuro yo no sé por qué me cela no estoy usando tampoco ando en cosas malas cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas somos por los opuestos y por eso nos gustamos que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos y ahí vamos ah, ah, ah peleamos nos arreglamos nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos ah, ah, ah ah, ah que pena me daría no tenerte en mi vida vida mía todos los días todos los días yo la tengo que ver así peleamos primero es mi mujer mami no me sales tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto nena, nena tranquilícese que en la calle a nadie ve yo solo tengo que ver yo solo tengo gos pa' usted relájate despreocúpate y ahí vamos y ahí vamos ah, ah, ah ah, ah peleamos nos arreglamos nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos que pena me daría no tenerte en mi vida vida mía mami si necesitas reggaeton dale sigue bailando mami no pares acércate a mi pantalón dale vamos a pegarnos como animales si necesitas reggaeton dale circa spee y ahí similar a a a ¡Vamos! 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 ahora vamos a comenzar pégate más tú sabes que yo quiero vacilar cómo lo mueve ella, cómo lo usa ella cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve ella ¿listo? lo mueve y lo hacemos dice uno, dos y tres pégate más tú sabes que yo quiero vacilar cómo lo mueve ella, cómo lo usa ella cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve ella Pásalo con la bailarina bailando Ahí, improvisando Y dice así Uno, todos los hombres y todas las mujeres me van a acompañar Y dice, uno, dos y tres Tú sabes que yo quiero vacilar ¿Cómo lo mueve? Es mía ¿Cómo lo goza? Es mía ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? Es mía ¡Mira! ¡Mira!